Hasta Magallanes llegó este viernes la nueva directora nacional de aduanas para reunirse con las principales autoridades y definir estrategias comunes. Por un lado, se destacó el rol recaudador de la institución. En general nosotros tenemos un 27% de la recaudación tributaria del país y sobre un 54% del IVA, en general a nivel país. Y Magallanes es relevante porque tenemos leyes de excepción también, no solamente por la recaudación, que tiene un polo de actividad económica que es relevante, por supuesto, pero también por las leyes de excepción que permiten el reconocimiento de franquicias tributarias que permiten un mejor desarrollo, como son zonas francas, las leyes de excepción, la ley Navarino, el DFL 15. Así mismo, asegura que hay una estrategia importante en términos de control de fronteras de tráfico ilícito y contrabando. Hay una estrategia importante en lo que es el control de los tráficos ilícitos, la presencia acorde también con la recuperación de lo que es el flujo de pasajeros y de cargas a través de las fronteras pospandemia, que sabemos también que tiene un fuerte rebote de la actividad, por lo tanto nosotros vamos a estar presentes en eso. En eso también tenemos un fuerte aumento de nuestros controles de tráfico ilícito de armas y drogas, con también la participación de fiscalizadores con binomio canino. Una visita relevante considerando el punto estratégico que representa la región de Magallanes y la Antártica chilena. Gracias. 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 Gracias.